Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La reelección de Donald Trump en 2024 ha dejado una estela de reacciones intensas, incluida la tragedia de más de 2.000 suicidios relacionados con un público colectivo inducido, según algunos analistas, por la manipulación mediática progresista. Estas muertes son una señal de alerta sobre los efectos que puede tener la polarización en los medios y el bombardeo de mensajes de alarma que han pintado a Trump y otros líderes patriotas como enemigos públicos, desatando un estado de desesperanza en los sectores más vulnerables. Un aspecto crucial en este fenómeno es la influencia de los lobbies y los movimientos de derechos de las minorías, especialmente los colectivos LGTB. En muchos países, la imposición de políticas progresistas relacionadas con la inclusión de estas minorías ha sido vista como una amenaza por los sectores más conservadores. Los lobbies LGTB, por ejemplo, han jugado un papel fundamental en la creación de leyes que protegen los derechos de los colectivos LGTB, pero estas políticas han sido percibidas por los movimientos patriotas como parte de un exceso de derechos que, según ellos, favorece a minorías a costa de la mayoría de la población. La respuesta de los movimientos patriotas es clara, rechazar lo que consideran una imposición de valores extranjera que socava la identidad nacional. Trump y Milley, con su retórica de restauración de valores, han logrado conectar con millones de personas que sienten que la globalización y las políticas progresistas están destruyendo lo que ellos consideran lo que hace única a su nación. Este fenómeno es el reflejo extremo de una tendencia global donde el avance de líderes nacionalistas ha generado una reacción negativa y defensiva en los sectores progresistas y en lobbies de poder, quienes han lanzado una campaña que exacerba el temor, el aislamiento y, en algunos casos, el odio. La polarización política y el surgimiento de figuras patriotas no son exclusivos de Estados Unidos. Europa y América Latina también experimentan este fenómeno, en gran medida como respuesta a las políticas de izquierda que han llevado a muchos países a una crisis económica y social. En Italia, el ascenso de Giorgia Meloni, con su partido Hermanos de Italia, es una muestra clara de cómo los italianos buscan respuestas alternativas. Meloni ha basado su popularidad en la defensa de los valores tradicionales italianos, una postura crítica frente a la Unión Europea y una firme política migratoria. La incapacidad de los gobiernos progresistas anteriores para controlar la inmigración ilegal y frenar la violencia ha dejado a la sociedad italiana cada vez más dividida, generando apoyo hacia una figura que promete poner orden. Soyland Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón, procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soyland Green. Recuerden, el martes es el día de Soyland Green. En España, Vox, liderado por Santiago Abascal, ha visto un crecimiento exponencial a medida que el gobierno de izquierda enfrenta críticas por el manejo de la economía y la inseguridad. Las políticas socialistas en España han incrementado la deuda pública y el desempleo juvenil sigue siendo uno de los más altos de la Unión Europea, llevando a muchos jóvenes y trabajadores a buscar una opción política que abogue por la soberanía y una mayor responsabilidad fiscal. Vox ha canalizado el hartazgo social por las políticas de inmigración y género, argumentando que éstas han polarizado aún más a la sociedad, debilitando la cohesión social y aumentando el resentimiento entre los ciudadanos. En Argentina, el ascenso de Javier Milley ha sido una respuesta contundente al desastre económico generado por el kirchnerismo. Con la inflación en niveles históricos y un 40% de la población viviendo en pobreza, Milley propone una dolarización de la economía, un cambio drástico que, aunque polémico, ha ganado popularidad entre aquellos que buscan estabilidad económica. Milley acusa a los gobiernos anteriores de haber llevado al país a la ruina económica mediante políticas estatistas y control económico desmesurado. Su estilo directo y su crítica al gasto público excesivo resuenan con una población cansada de la ineficacia y la corrupción. En Suecia, los altos niveles de inmigración en las últimas décadas y los problemas asociados con la integración han generado un terreno fértil para el avance de partidos con agendas más conservadoras. La criminalidad ha aumentado en áreas urbanas y el sistema de bienestar social ha enfrentado presión debido a la carga que representa la integración de una gran cantidad de inmigrantes. Estos problemas han llevado a un cambio en el gobierno, con un enfoque cada vez más orientado a políticas de seguridad y control de fronteras. Alemania también ha experimentado un giro en su política interna, en parte como respuesta a las políticas de acogida de refugiados promovidas por la ex canciller Angela Merkel. La crisis migratoria de 2015 llevó al país a recibir a más de un millón de refugiados, generando problemas de integración y provocando un crecimiento en la influencia de partidos nacionalistas como Alternativa para Alemania, AF. A pesar de su fuerte economía, los niveles de desigualdad y pobreza relativa han aumentado en Alemania, lo que ha generado descontento en sectores de la población que sienten que su bienestar ha sido sacrificado en nombre de la política progresista. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha emprendido una política de mano dura contra el crimen, logrando reducir significativamente las tasas de homicidio en un país que solía ser uno de los más peligrosos del mundo. Bukele ha adoptado una postura crítica hacia los organismos internacionales y ha rechazado el enfoque progresista en derechos humanos, argumentando que la seguridad y la estabilidad deben ser la prioridad. Esta política ha sido ampliamente apoyada por los salvadoreños, quienes ven en Bukele una esperanza de paz y orden a las décadas de violencia e inestabilidad. La narrativa de miedo creada por los lobbies progresistas y los medios ha tenido un impacto profundo en la percepción pública. En lugar de promover el debate y el análisis crítico, estos sectores han preferido construir una imagen de amenaza en torno a líderes patriotas como Trump, Meloni, Abascal y Millet, con mensajes que advierten de un futuro sombrío en caso de que sus políticas se implementen. Esta táctica de sembrar el pánico ha llevado a algunos sectores de la sociedad a sentir una ansiedad y desesperanza desproporcionadas, generando un clima de miedo y alienación. La estrategia de manipular el miedo ha sido central para el progresismo en el intento de movilizar a sus bases y mantener una narrativa de nosotros contra ellos. En lugar de ofrecer soluciones tangibles, esta narrativa apela al temor, polarizando a la sociedad y generando una imagen de los líderes patriotas como villanos de una tragedia inminente. Así, muchas personas, especialmente las más vulnerables, han sido víctimas de un estado de ansiedad colectiva sumidas en la desesperanza y la frustración. Mientras tanto, los gobiernos de izquierda han sido incapaces de ofrecer soluciones reales a los problemas económicos y sociales. Las altas tasas de desempleo juvenil en países como España, la inseguridad en las grandes ciudades y la pérdida del adquisitivo en naciones como Argentina, España, Italia, Alemania y Suecia son testimonio de cómo las políticas progresistas han fallado en resolver las necesidades de las clases medias y trabajadoras. La tragedia de los suicidios posteriores a la victoria de Trump pone de relieve el costo humano de esta polarización extrema y de la manipulación mediática. La reacción de algunos sectores progresistas a este tipo de líderes patriotas sugiere una desconexión entre la élite política y las preocupaciones reales de la población. Mientras que estos líderes prometen seguridad y estabilidad, sus opositores los presentan como una amenaza existencial, lo que ha contribuido a radicalizar a ciertos sectores de la población. El auge de los movimientos patriotas es una respuesta clara al descontento generalizado con las políticas progresistas que, en muchos casos, han fallado en mejorar la calidad de vida de las personas. Mientras los medios y lobbies progresistas insisten en demonizar a estos líderes, cada vez más personas buscan alternativas que aborden sus necesidades y preocupaciones reales. El ascenso de figuras populistas como Trump a menudo ha sido percibido como una amenaza por parte de los lobbies LGTB y de derechos de las minorías, que han ganado influencia en los últimos años. Trump, conocido por sus posturas más conservadoras en cuestiones de género y derechos de las minorías, podría significar un retroceso en las políticas progresistas que han ganado terreno bajo la administración de Joe Biden. En sus mandatos anteriores, Trump y su administración adoptaron políticas que fueron ampliamente criticadas por organizaciones LGTB, como la prohibición de los transgéneros en el ejército o la derogación de normativas que protegían a los trabajadores LGTB de la discriminación. Con su regreso a la Casa Blanca, estas políticas podrían resurgir, fortaleciendo la oposición entre los lobbies LGTB y los partidos que promueven los derechos de las minorías. Este escenario también tendría un impacto en países como España, donde el lobby LGTB ha jugado un papel crucial en la promoción de leyes como el matrimonio homosexual y la protección de derechos laborales para las personas trans. Sin embargo, algunos sectores dentro de los movimientos conservadores en España, como el de Vox, verían con buenos ojos un retorno de estas políticas, que rechazan los avances impulsados por los colectivos LGTB, argumentando que las políticas de inclusión han llegado a una fase excesiva. La llegada de Trump podría fortalecer esta corriente en Europa, generando un mayor conflicto con los movimientos progresistas que defienden una mayor inclusión y visibilidad para las comunidades LGTB-Wired. El mundo está experimentando un cambio en la dirección de la política hacia el nacionalismo y el patriotismo, una reacción contra décadas de políticas de globalización y progresismo que, para muchos, han fallado en su promesa de crear sociedades más prósperas y seguras. El fenómeno Trump, Milley, Meloni y Abascal es un reflejo de una demanda por un cambio real, por una política que priorice los intereses nacionales y que recupere la confianza de la ciudadanía en su futuro. Bueno, pues ya estaría que viva la madre superiora.